Un gusto el día de hoy en la entrevista platicar con una de las personalidades más importantes de este evento de la Copa del Mundo Femenil y son justamente los voluntarios, aquellos que están siempre para tenderle la mano a cada uno de los que asistimos al estadio en nuestras diferentes formas, periodistas, aficionados, lo que quieran. Un gusto saludarte. ¿Mónica? Un gusto, sí, Mónica. ¿De dónde, Mónica? Soy española, pero residente en Suiza. ¿Y ahorita en Alemania? Sí, ahorita en Alemania, sí. Mónica, ¿qué te mueve a ser voluntaria de un evento de este tipo? Porque la palabra es obvia, voluntaria. Sí, voluntaria completamente. Lo único que nos dan es lo que llevamos puesto. Si no, nos dan la comida también cuando trabajamos, pero si no es voluntaria. Pues fue casualidad, el año pasado ya estuve aquí porque en la universidad teníamos el tema en interpretación de la FIFA y entonces me fui a la página principal de la FIFA y me vino el mensaje de están buscando voluntarios. Pues me apunté y aquí estoy. Pues sí, pero ¿es divertido de alguna manera? ¿Lo disfrutan ustedes? Uy, sí, mucho. Yo mucho porque estoy en los medios y como estoy estudiando algo parecido, pues me encanta y veo las cosas que pasan y de vez en cuando pues tenemos tiempo para ver un partido en directo. Eso te iba a preguntar, fíjate, porque todos ustedes están aquí chambeando, están trabajando, eres la persona más cercana a la tribuna, al estadio, a las jugadoras, pero a veces no tienen chance de ver el juego. No, algunas veces pues no, efectivamente no podemos verlo, pero bueno, uno se aguanta y lo hace, pero muchas veces sí podemos ver el partido un poquito. Y el gusto de conocer amigos, las amistades. Y eso, sí. Nuevos amigos que de diferentes países, ahora por ejemplo donde nosotros tenemos venezolanos, también de Alemania y de Finlandia, así que nuevos amigos y toda la experiencia genial. No, bueno, Mónica, pues la verdad que un gusto, te quiero decir que le des el mensaje a tus compañeros de agradecimiento por todo lo que ustedes hacen, por todos nosotros, que somos luego bien latosos, los periodistas, pero ustedes son sensacionales. Vale, lo haré. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu apellido, Mónica? Pérez García. Mónica, ¿qué estás estudiando, me decías? Traducción. Traducción, no, pues sí. Bueno, perfecto. ¿Algo que quieras decir allá en México? Muchos saludos a México. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Mónica Pérez. Gracias a ustedes. Pues ahí está la entrevista del día de hoy, una de las personas más importantes, reitero, de este evento. Los voluntarios y hoy Mónica Pérez estuvo con nosotros.